hola amigos bienvenidos a un vídeo más aprovechando que este celular como que hoy si quiere grabar todos los días le estaba calando y no no quería grabar miren aquí ando en el pedacillo donde puse los ajos no sé al parecer no se hicieron nada con el hielo miren así está hasta allá son dos surquillos de de ajos y aquí está el kale miren qué bonito está si se le quemaron algunas hojas pero pues estaba bien cubierto de hielo y nieve y ahí están los repollos también están un poco quemados ahí están y acá planté más ajos pero apenas vienen naciendo estos los puse después miren estos están más chiquitos y ahí vienen los ajos y allí planté cebollas por toda la orilla de este pedacito puse cebollas nomás que ahorita no se ve bien está muy nublado dicen que mañana va a llover pero ahí está todo ese pedacito y este arbolito de durazno aquí nació solo y ahí lo voy a dejar aunque a lo mejor está muy cerca del manzano no este es una pera este es un árbol de pera este lo que pusimos aquí el año pasado es pera de esa verde y apenas va a empezar a a retoñar ahora este año van bien atrasados los árboles por la helada porque ya había empezado a salirles el retoño cuando helaron y pues ahorita les enseño aquella parte donde están las otras plantas este es un árbolito de naranjo ya por fin vienen los botoncitos tiene bien lleno de botones ya va a empezar a florecer este es el segundo año que tengo con este arbolito de naranjo el año pasado dio nada más dos naranjas pero estaban bien buenas bien ricas y así está de alto nada más que estas ramitas de acá arriba se las mordieron yo creo que los chapulines apenas terminé de sacar todas las plantas de adentro del invernadero y las acomode pero esta vez las acomode todas aquí en la parte de atrás esa es la amilaria y un las suculentas que puse ahí todavía no escojo bien el lugar donde las voy a poner todavía no sé porque unas todavía no se reponen bien aquí todavía me falta ponerle más necesito que ir a comprar unas porque las que tenía enraizando para ponerle aquí en esta llanta se helaron todas y pues nada más las puse así todavía no están bien acomodadas aquí en esta parte puse muchas de las suculentas miren este como se puso de de bonito este color y este el árbol de jade también está agarrando un color rojito en la orilla de las hojitas y ahorita les acabo de poner poquita agua porque estaban medio secas no las regué mucho porque mañana creo que va a llover y miren esta macetita como está bien rocito este sedum aquí los árboles todavía están bien secos todavía no empiezan a dar hojas pero están tan bonitas todas estas sobrevivieron bien a la helada esta es nueva esta la compré hace como una semana no sé cómo se llama porque la compré en la pulga y no tenía el nombre miren qué bonitas esas qué chéverias también bonitas este miren el color qué hermoso y esta todavía tiene un poco quemadas las hojitas de lo que se le quemó con el frío y ahí puse esos geranios que no los he limpiado bien así está este también hace poco lo compré es el senesio bananitos miren aquí vienen las malvas ya están empezando a retoñar ya les vienen ahí empezando a salir los retoñillos miren qué bonito sedum ahí tengo el otro y tengo 13 diferentes el otro lo tengo enfrente ok 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 traje la pilita de los pájaros aquí para que tomen porque en la mañana vienen aquí a este árbol muchos pajaritos y bajan a tomar agua aquí y aquí puse las coronas de cristo y otras suculentas también tengo aquí esta está como medio triste porque porque ha estado haciendo mucho aire hoy y le la dio las ramitas y miren este es el limón amarillo yo creo que este es el limón amarillo este también ya tiene días que empezó a florecer y aquí ya están ya las coronas de cristo que compré ya las trasplante aquí en esas macetas y pues esta es la de las que yo tenía todavía no se recuperan todavía están sin hojas ahí tengo otras ahí tengo otras ahí tengo otras ahí tengo otra hoja y ya está empezando a salir ahí una y aquí arriba también puse estas suculentas aquí tengo pendiente de que las ardillas vengan y las muerdan porque aquí andan muchas ardillas esta es la yarda de atrás esta es la yarda de atrás y miren aquí en esta parte aquí en esta parte ando haciendo otro jardincito ahí tengo esta esa echeveria esa echeveria y ya le salió ahí otra rosetita y aquí plante esta planta que es la que dicen que atrae a las mariposas monarcas apenas la trasplante pero se le están poniendo las hojas amarillas yo pienso que necesita mucha agua y aquí arriba de este troncón puse los cactus los puse aquí en ese en lo altito para que el niño que cuido no los vaya a agarrar y se vaya a espinar ahí los puse todos ahí los puse todos y ahí tengo el otro arbolito de limón y un calanchoe y ahí planté un rosal ahí estoy plantando suculentas pero todavía me falta terminarlo ya cuando esté bien terminado pues ya se los enseño bien ahorita apenas estoy comenzando con este con este jardincito aquí puse unas suculentas en los troncones secos ahí le puse poquita tierra y ahí los estoy acomodando pero me falta todavía lo del piso y aquí tengo más que los voy a de los que ando haciendo ahí y pues las pugambilias no han retoñado no sé si parece que sí está verde el tallo pero como perdieron todas las hojas todavía no les vuelven a retoñar y las puse aquí junto a ese troncón para que cuando empiecen a reenverdecer se guíen ahí por arriba por ese troncón todavía me falta todo eso de de llenar miren aquí están los los cactus tengo poquitos cactus de estos no tengo muchos pero están bonitos pero están bonitos estas son las plantas que están en recuperación a ver que sobrevive sobrevive de eso en el lecho hay poquitas cosas que quedaron aquí en esta parte junto a la casa puse las macetas chiquitas a ver como les va aquí la aquí no les da mucho sol por eso aquí puse como estas las jaortias y pues a ver ya más adelante como se van mirando ahorita así están y aprovechando que ahorita este celular quiso grabar porque por eso ya no había hecho videos porque se me anda descomponiendo se me anda descomponiendo y ya no puedo grabar voy a tener que comprar otro o comprar una cámara miren estas que bonitas estas son de la tienda del dollar tree ahí puse una planta del onion kiwi y otras jaortias ahí está la otra plantita más grande de la garrita de oso variegada se quemó con el frío y nada más me quedó esa igual en la onion kiwi también la plantita más grande se lo no se acabó bien pero si se le quemaron muchas hojas y muchos retoños acá enfrente colgué estas macetas estas son plantas que yo hice de las macetas grandes que tenía del año pasado este es otro sedum lo puse aquí en esta maceta y esta es la garrita de oso por aquí se le ven todavía unas hojitas dañadas del frío esas yo creo se las voy a cortar acá acá tengo otra y ya saqué algunas plantas de interior a que les diera aquí el viento todavía no acomodo bien miren esta que no la he podado miren esta no se hizo nada está empezando a retoñar y ahí tengo las que tenía adentro y acá arriba tengo la planta de listón y un potos y ese cactus de navidad y el cenecio delfín y esa guía que está ahí yo pensé que se había secado pero pero ahí ya le vienen brotando las nuevas hojitas y ya se fue todo hasta allá la plantee la plantee hace como dos años y miren ya está empezando a retoñar otra vez esta plantada ahí en el suelo y ya está empezando a retoñar ahí puse ese lecho bueno amigos pues esto es todo por el video de hoy espero pronto poder darles un recorrido por todo el jardín ahorita tengo un desacomodadero en estos días he estado haciendo puros trasplantes cambiándoles el sustrato mucho a muchas de las suculentas y he estado algo ocupada también limpiando las macetas de las plantas que se secaron pero aquí les comparto un poquito de como están ahorita muchas gracias a todos los que miran los videos les mando muchas saludes y bendiciones y los espero en el siguiente adiós ir a a a a Gracias.